Y el jurado ha tomado mucha atención en valorar no solamente el diagnóstico de la crisis, sino también todas las acciones que se realizan para poderla controlar. Esto es muy importante. ¿Quién no ha tenido una crisis y quién no ha tenido justamente la capacidad de poderla resolver? Aquí premiamos justamente a esos profesionales que hacen que esto sea posible. Bueno, vamos a presentar a los finalistas entonces. En la categoría Gerencia de Crisis del Año, los finalistas son Alex San Martín, Jorge Robinson, Osvaldo Moreno. Y el victory es para Jorge Robinson. Muchísimas gracias. La verdad que primero a mi esposa Paola que está tomando fotos para los hijos. También a Dicto de Abor, la verdad es que es un gran, gran esfuerzo el que hacen para nosotros los consultores jóvenes que vamos empezando y que nos dan un reconocimiento más allá de las fronteras. La verdad que para nosotros es muy importante este tipo de reconocimiento. agradecerles muchísimo a todos, agradecer a mi equipo porque como lo han dicho no estamos solos en esto. La verdad es que uno pone el esfuerzo pero el equipo es el que lo opera. Entonces agradecerles mucho a todos y muchas gracias a los demás nominados. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.